Eran las 11.45 de la mañana cuando El Salvador era sacudido por un tremendo terremoto. Terremoto que se llevó más de 500 personas, más de 500 salvadoreños que sufrieron. Y pues hoy a 22 años vengo yo a grabar este video tan lamentable para conmemorar las almas pues que ya no están con nosotros los salvadoreños. Y justo acá un evento que se va a hacer el día de mañana y el día de hoy. Ahora según me informaba un habitante de por acá. Sí señores, han pasado ya 22 años. Increíble la historia. Nunca me imaginé que iba a estar parado en el lugar de los hechos. De hecho es primera vez que yo vengo a este lugar y veo y digo impactante la historia. Así que quiero que ustedes me acompañen señores para conmemorar las 500 almas que lastimosamente se perdieron. ¡Vamos! Y son las 3 de la mañana un duro despertar en el canto de los gallos lo va a desvacilar y se dirige a la cocina. Y son las 3 de la mañana un duro despertar en el canto de los gallos lo va a desvacilar y se dirige a la cocina. ¡Vamos! 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 Si vemos alrededor señores, me cuentan de que toda esta parte pues había casas y todo eso. Imagínense ustedes. Y justo desde el borde que ven allá del tope hasta este tope que se ve acá fueron las casas pues que no se llevó. Y todo esto, todo, 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 todo aquí habían casas. Hasta todavía se ven como pedacitos de cemento y cosas así. Pero, y aquí pues como les decía, está la parte donde van a organizar un evento. Mañana hay una vigilia para todas las personas pues que tienen familiares y cosas así. Me imagino que hay personas que vienen, no sé, a ese evento y pues que bien, mis respetos. De la parte esta que tenemos acá, necesito que ustedes me acompañen, están todos los nombres de las víctimas que fallecieron el día del terremoto. ¿Qué estaban haciendo ustedes el día del terremoto, bichos? Yo sí tengo mis, mis recuerdos porque ya sí ya tenía memoria, tenía mis ocho años. Y fue grave, o sea, fue un impacto de una generación. Miren, aquí están, ¿ves? Dice, vivirán por siempre en nuestros corazones. Y están ordenados alfabéticamente desde la A hasta la Z. Personas pues que descansen en paz. Saludos a sus familiares, mucha fuerza y pues en estos tiempos que vengan a conmemorar sus vidas. Que estoy seguro pues que fueron de mucho impacto para sus familias, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir, bichos? Sigamos caminando, en todo lo que seguimos caminando vamos a hablar. Al menos voy a comentar mi historia. Y quiero que también ustedes comenten la historia de cómo vivieron el terremoto del 13 de enero del 2001. Cosa que ya no ha pasado, gracias a Dios. Quiero ver cuánto tiempo, 22 años, imagínense. Yo tenía 8 años. A mí me estaban bañando, o sea, mi mamá me estaba bañando en el lavadero. Y me estaba reslegando las rodillas porque yo tenía las rodillas re negras, bichos. Y solo recuerdo que se empezó a mover todo. Bueno, mi hermanita, en ese momento estaba Emily, tenía vida todavía. Y estaba mi otra hermana en el otro lavadero. Cuando se empezó a sacudir todo, pero para nosotros era nuevo. Me imagino que, o sea, los niños de ahora se imaginan que los bichos de 20 años nunca han vivido esto, vaya. 20, 21 años todavía no han vivido esto. Entonces, para nosotros igual en ese momento era un terremoto, o sea, una locura. Se empezó a encender todo, de que empezó a salir esto. De lo de las colinas fueron de los primeros casos que escuchamos. En otros lugares también se puso súper feo. En el pasaje se escuchaba como las personas gritaban y lloraban. Y para uno de niños era traumante, ¿verdad? Entonces, venir y estar en uno de los lugares que pasó esto, señores, está, pero increíble. O sea, impactante. Miren, este lado, desde arriba es de donde se vino todo. Cuentan por acá. Venga, venga, venga por acá. Vengase, vengase. Y lo raro es que lo tenebroso acá es que se llevó todo, todo, todo esto acá. Pero del lado derecho está la casa de los Guirola, que no les pasó nada. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver. Por cierto, yo tengo un video ahí, en la casa de los Guirola. Para las personas que quieran ir a verlo, se los dejo acá y puedan ir a verlo. Estos chuchitos que están ahí siempre cuidan. Pero no han de morder. A ver, venga. Pero se imaginan, bicho. Porque muchas personas que quedaron con vida acá, ¿verdad? Este, cuentan de que se escuchó un estruendo. Porque está hablando con una señora que estaba allá. Este, que vive enfrente. Ella tal vez no fue víctima de esto. Pero increíble. Ahí hay un señor abriendo. Amigo. Disculpe, esa es la casa de los Guirola, la que está allá arriba. Ah. Allá arriba está. Ah, pues arriba está. Se imaginan, estoy parado en el lugar donde había vida, señores. Había familias como nosotros. O sea, había, ¿qué? Todos cocían sus frijolitos. Todos pensaban en un desayuno. Ya habían hecho el desayuno. Pensaban en un almuerzo. Y todo normal. ¿Y qué? Me imagino que han de haber habido unas subfilas de tres, cuatro casas en todo esto. Y era un día normal. Cuando de la nada escuchas un estruendo y todo se baja. Y tu vida dio un giro de... Increíble, pues. Y si ustedes ven esos videos. Yo ahorita que iba a grabar ese video. Me puse a ver esos videos antiguos. Para recopilar y empaparme mucho más de información sobre esto que pasó. Y pues se vuelve a sentir aquello, pues. Como salvadoreño me acuerdo que... En los canales ya salía una canción. Ayudas y todo. Lastimosamente en esos tiempos políticos que se aprovecharon. Ya ustedes saben los temas del gobierno en esa actualidad. Que se aprovecharon. Porque la ayuda que eran de 10 millones o 15 millones de dólares. Era destinada para las personas que están acá. Para víctimas. Pues que al final ustedes ya saben lo que pasó. Uno dijo, los destinatarios no se sabe si está vivo o muerto ese serotón. Pero... Increíble, pues no se pudo ayudar a muchas personas que hubieran salido beneficiadas. Pero como les digo, es... O sea, probablemente acá dicen de que hay cuerpos que no se han encontrado. Familias que siguen en búsqueda de todo eso. Y... Casas totalmente soterradas. Todos estos palos que vemos acá alrededor, literal, son nuevos. Tienen 22 años. Y hasta acá ha crecido todo. Es increíble. Hasta allá llegó. Hasta por ahí. Todo este borde. O sea, todo el cambio que ha tenido. Yo solo había tenido la oportunidad de entrar del otro lado. Que fue para acceder a la casa de los Guirola. Que dicen de que está aquí arriba. El señor me dijo que está aquí arriba. Aquí. Seguro por esa casa. Pero qué raro, señores. Porque hay muchas historias. Qué raro. Que justo en la orilla de eso, la única casa que no se pasó llevando fue la casa de los Guirola. Que ustedes saben que tiene una historia muy diabólica, en todo ese sentido. Por cierto, si ustedes quieren una serie de la casa de los Guirola, se las ofrezco ya. Pídanmela. Se las puedo dar. Ok. Yo grabé en una. Pero... ¿Qué fue en esta? Pero puede ser que grabe en otra. Así que... Pues bien. Esto es, señores. Se siente una soledad. Una tristeza increíble. No sé cómo harán las personas que... Escucho un ruido. No sé cómo harán las personas, ¿verdad? Para decir, puchica, esta parte era de... Eso hablábamos ahorita que veníamos. Porque hay terrenos que dicen se vende. Pero ¿y las personas que todavía son dueñas de un terreno acá? ¿Qué? O sea... ¿Siguen siendo dueñas o qué? O me imagino, pues, que les dará miedo volver a construir un hogar o algo así. No lo sé. Pero miren, lo que sí hay que destacar, perdón por esto que voy a decir, es la vista que se tiene desde acá. Que es toda la capital, ¿verdad? Y todo esto. Pero acá han hecho como una calle y una salida de estos lugares que creo yo que son talleres porque ya se ve maquinaria y todo esto. Pero no sé si la alcaldía estará como a cargo de todo esto o meterá mano y cosas así. Lo que sí estoy seguro es que la alcaldía es la que está poniendo canopis ahí para que los familiares, pues, hagan un homenaje digno a las víctimas, a los familiares que perdieron y así. En realidad, comenten ustedes si alguna vez habían venido por acá. Yo desconocía justamente el lugar de los hechos. Solo lo había visto en videos. Pero nunca había entrado por acá. Me imagino yo que esa casa ha de ser nueva. Cuando veníamos subiendo, yo no quise grabar porque yo no soy abusivo. Habían dos personas que no se sabe si venían también a conmemorar la vida de sus familiares, ¿verdad? Pero, bueno, miren de aquel lado veo unas flores. ¿Será que hay gente que sabe quizás el terreno de lo que pasó y tienen marcado eso, verdad? Y vienen, bueno, vamos, pero ahí dice prohibido el paso. Aunque no creo que nos digan algo por llegar hasta ahí. Amigos, voy a pasar, perdónenme. Vamos a entrar. Propiedad privada, dice. Sí. Aquí está. Aquí hay flores. Quizás hay personas que han venido a conmemorar esto. Supongo yo que de una familia, no sé, de tantos personajes, de la familia que se perdieron, ¿verdad? Lamentable. Increíble. O sea que justo acá tal vez había una casa. Ha de haber sido súper horrible escuchar todo lo estruendo de todo esto. O sea que todo ese terreno... Por Dios, cómo se vino todo eso. Bueno, descansen de paz todas las familias. Lo vuelvo y lo repito. Estoy intentando ser demasiado respetuoso con estos videos porque ustedes saben que yo suelo hacer otro tipo de videos, no esto. Pero quería hacer un homenaje con este tipo de videos, ¿verdad? Vamos a subir acá. Que pues ya todos sabemos que es la parte que conecta con el de abajo, donde van a hacer el evento. Pero quizás esta casa también no fue, yo sospecho que esta casa no fue, no sufrió eso del terremoto. Perdón, mi amor. Eli tuvo que subir toda esta cuesta, miren, señor. Toda esta cuesta tuvo que subir. Perdón, mi amor. Pero es parte de lo que hacemos. No creo que esa casa haya sufrido eso, ¿sabes? O sea, se ve justo el corte de todo. Creo que esa casa se acaba, pero ahí se ve un espacio de una casa. Ay, es cierto. Padre, redentor. Es cierto, ahí se ve el espacio como de que había algo, o sea, construido. Y justo abajo se ven varios bordes así, bichos. Ya les voy a ir a enseñar. Se me olvidó enseñarles cuando yo venía caminando allá. De terrenos, o sea, que tienen marcadas las casas así que estaban antes. Como por ejemplo este de acá, ¿ve? Si le damos un zoom de ese lado, amor. Ahí hay una parte, ve. Y no sé si esta calle siempre ha estado o la han construido, ¿verdad? Ajá. Y todo. No sé de qué manera estaba organizado esto, en realidad. Yo como era de eso. Ayapango nunca andaba en estas alturas, señoras. Pero, o sea, ¿cómo ha cambiado todo? Y ustedes también comenten su historia, por favor. Ahí en los comentarios de YouTube pongan. Yo viví la historia del terremoto. Yo pasé esto en el terremoto. Cuéntela. Cuéntela, por favor, que con gusto yo le voy a estar dando corazoncito a sus comentarios. Y voy a estar leyendo todas sus historias. Yo ya les conté la mía. Fue lamentable, pero vamos. Estamos justo aquí viendo de cómo quedó afectado justo después del terremoto de las colinas. Y la casa de los guirolas que vendría siendo esta, esa, este, le quedó solo desde el jardín, ¿verdad? Y miren, justo a la orilla pasó. Sí, sí, cabal, esa es la casa de los guirolas. O sea, o sea, está un poquito más arriba, que es de este lado, ¿verdad? Sí. Un poquitito más arriba. Pero imagínense ustedes, qué raro que solo se llevó parte de todo esto. Cosas y sucesos que suelen pasar. Ok, nos vamos para abajo, señores. Les quiero enseñar las partes donde dice que hay terrenos que se venden. Supongo yo que, lógicamente, los dueños. Me imagino yo que personas que tal vez no lograron reconocer sus terrenos, tal vez la alcaldía o el gobierno es dueño de eso, ¿verdad? Pero, sí, más abajo, este, hay como lugares, talleres o algo así. Yo siento que como de esa parte como que a uno lo miran, ¿verdad? Como que hay alguien viéndote, no sé. Por eso vuelvo a ver acá a rato, ¿sabes? Así como que hay alguien así, no sé, y cuando uno vuelve a ver ya no hay nadie. Pero es justo la parte de, para ya subir a la parte de la casa de los guirolas. Yo creo que tal vez vamos a dar una vuelta un ratito. Bueno, miren, justo acá es donde están las partes donde les digo que se venden terrenos. ¿No fue aquí, Amor, o allá? Aquí fue, ¿verdad? Imagínense todo lo que se llevó. Nosotros estábamos justo al borde de donde empezó todo la gente afectada. Fueron más de 200 casas, como más de 500 personas afectadas en todo esto. O sea, y esa casa estábamos viendo que no se la llevó en realidad, o sea, que está de años ahí. Ahí, miren, están como los cortes cabal, que como eran las casas antes, ¿verdad? Eran pasajitos todo esto. Y luego hasta allá, todo lo de tierra. Ahí dice, ¿ves? Se vende, está su respectivo número de teléfono. Increíble. O sea, que estos palos están recientes, entonces están jóvenes, ¿verdad? Allá están las señoras, ¿ves? Bueno, esperando, creo yo, el evento que se va a dar acá. Imagínense ustedes estar sentado en el lugar donde había una casa que tuvo vida y pues que lamentablemente se fue. Aquí había un piso, podemos ver, ¿ves? Ese terreno estaba habitado. Si vamos de aquel lado también. Eran casas que alrededor de quizás unos 10 metros de largo o más, unos 15 metros de largo. Y unos, ¿qué? 6 de ancho. Casas chiquitas. Pero lo que no importaba era eso. O sea, lo que importaba en realidad era la vida de las personas. Justo aquí está la división. Y ahí ya saber que, no sé si esto será nuevo o qué, ¿verdad? Pero era todo muy, todas las casas estaban bien cerquita. Y aquí pues supongo yo que han de ser, esta me imagino que es una llantería o un taller, no sé. Pero todo este lugar está ahorita demasiado solo. Sí, allá se ven personas que tal vez han venido para conmemorar y ser parte del primer evento que va a haber acá ahora. Y mañana también que es la vigilia, ¿verdad? Y pues son cosas que nosotros pues tenemos que respetar, ¿verdad? Las cosas que pasaron. Pero este es como también un terreno que sí, tal vez los dueños se ocupan o algo, pero está dividido, miren, justo de una casa. Eran algo largas las casas así, de anchas eran, un poquito delgaditas. Pero puchica, llegó justo al límite allá. Pero fue una locura, si vemos desde acá hasta allá, fue, señores, tremendo pedazo de tierra. Esto está de loco, señores. Y es así como hemos llegado. Al final de este lamentable video, un fuerte y caluroso abrazo a todas las familias de las víctimas. A 22 años de este suceso que ha marcado la historia del Salvador y que primero Dios, pues nunca este suceso se repita. De aquel lado podemos ver a un muchacho periodista que anda acá. Supongo yo que la prensa siempre viene y también recuerda este suceso que se dio acá. Les estoy sincero, nunca me imaginé que este lugar estuviera así. Había pasado tantas veces que yo ni sabía que era acá. Pero bueno, señores, les recuerdo, comenten su historia, cómo ustedes vivieron el terremoto, cómo ustedes sobrepasaron ese trauma que se dio o cómo lo trataron con sus hijos o cómo usted como niño lo vivió. Y así. Así que un fuerte abrazo a todos. Yo soy El Pato, la patomanía sigue creciendo. Por favor, quiero leer sus comentarios. Yo les voy a estar dando un corazoncito para todos. Dios me los bendiga. Nos vemos en otro video. Adiós. El Pato, la patomanía sigue creciendo. Gracias. 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 Gracias.